Entonces, me van a disculpar que no haga ninguna introducción larga. Bueno, voy a hablar un poco de temas más generales, globales, de por qué la regeneración y qué es lo que tenemos que poder cambiar de la forma en que estamos desarrollándonos para poder seguir adelante en este planeta. Y después, al final, les voy a dar algunas ideas de lo que estamos haciendo aquí en Costa Rica con la iniciativa de Regenerar Costa Rica. Desde inicio de nuestra relación en este planeta, dependíamos de la naturaleza. La naturaleza dictaba qué hacíamos y qué no hacíamos. Y a partir de los filósofos griegos, después con los físicos y después con la ciencia occidental bastante reduccionista, nos fuimos separando y nos fuimos creyendo dueños de la naturaleza y no nos seguimos considerando parte de la naturaleza. Yo creo que este es el mayor error. La naturaleza nos ha dado muchas señales en los últimos años, décadas. Cambios de temperatura, tormentas, sequías, etcétera. No le hacemos mucho caso. El año pasado nos mandó varias indicaciones que estamos rompiendo récords de temperatura, de eventos extremos, el año con más huracanes. Entonces, seguimos sin hacerle caso y llegó un momento, sobre todo porque estos eventos no afectan a todo el mundo por parejo. Muchos de los países más desarrollados son más resilientes simplemente porque tienen más infraestructura construida. Y nuestros países tropicales, sobre todo, dependemos y estamos mucho más expuestos a estos eventos. Yo creo que la naturaleza se cansó y nos mandó un regalito que puso de rodillas a toda la humanidad, ricos, pobres, norte, sur. Y nos dijo, ok, para este bichito puede haber una vacuna, puede haber un tratamiento. No hay ni vacuna ni tratamiento para el colapso planetario. Entonces, pónganse de rodillas, quédense en sus casas un buen tiempo. Nos muestra que es capaz de regenerarse muy rápidamente. En los meses de vacaciones realmente hubo una recuperación fenomenal. Pero nos puso a pensar a ver si cruzamos ese puente para volvernos a sentir parte de la naturaleza. O si nos regresamos al sistema anterior y ahí tenemos, realmente son pocas décadas para poder quedarnos nosotros en este planeta. Entonces, para poder avanzar es que desarrollamos hace ya varios años el concepto de desarrollo regenerativo. Hay muchas iniciativas por todo el planeta ahora. ¿Y por qué? Hace 34 años sacamos esta definición famosa de las futuras generaciones, que les tenemos que dejar las mismas condiciones que las nuestras. Esas futuras generaciones están muy enojadas con nosotros. Saben que el planeta se les está muriendo. Saben que ellos no tienen futuro. Que teníamos que haber actuado hace mucho tiempo, pero que ahora o actuamos o no seguimos. Y ya no valoran las cosas que nosotros aprendimos a valorar, como la plata, los carros, en fin, los lujos, etc. Están hablando de calidad de vida y otras cosas que a nosotros nos cuesta un poco entender. Ahora, ¿qué le vamos a estar contando a estas futuras generaciones? ¿Cómo vamos a enfrentar a mi hijo, por ejemplo, que tiene nueve años? Decirle, mira, lo siento, pero realmente vivimos bien, pero a ti no te toca. Yo creo personalmente que estamos en un punto de inflexión en nuestra civilización. Así como otras civilizaciones que colapsaron. Nosotros estamos a punto en la parte política, en la parte social, la económica ni hablar, el modelo totalmente obsoleto. Pero esto es parte del ciclo y justamente va muy relacionado con el agotamiento de la calidad de vida. Y eso va muy relacionado con el agotamiento de la vida en el planeta. Cuando vemos estas fotos hoy, ya lo vemos como algo normal. Cuando yo venía creciendo, esto era muy, muy raro. ¿Esto es síntoma o es causa? Cuando vemos esto, inmediatamente los países piensan en mejoría de infraestructura, en subir los puentes, en hacer más drenajes. Cuando vemos estas imágenes, pensamos en soluciones tecnológicas, pero no son soluciones tecnológicas las que requerimos. Es mucho más allá, es un cambio de paradigma. Estamos ya en una época geológica planetaria, donde el planeta, los principales cambios los causamos los seres humanos. El Centro de Resiliencia de Estocolmo ha identificado los cambios más importantes. Todo el mundo habla de cambio climático. Muy poca gente sabe que la pérdida de la biodiversidad y los fertilizantes, sobre todo el fósforo y el nitrógeno, son la primer causa por la cual la humanidad deja de tener posibilidades de seguir viviendo en este planeta. Está en alto riesgo de seguir cambiando su suelo y en tercer lugar, en cuarto lugar, está cambio climático. Y si pensamos que vamos a solucionar los problemas que tenemos con carros eléctricos y paneles solares, no lo vamos a solucionar. Está muy bien hacerlo. Carros eléctricos, hay que ver un poco más el modelo, sobre todo por la esclavitud de los niños para sacar el cobalto y la destrucción del altiplano andino para sacar el litio, etc. Pero tenemos que cambiar. Y sobre todo porque la agricultura es la responsable del 80% de los cambios globales. Es responsable solo de un tercio de los cambios climáticos. Pero a nivel de cambios globales, la agricultura es la gran responsable. Entonces, por supuesto que lleva una prioridad en nuestro enfoque. Entonces, la pérdida de la biodiversidad, no voy a entrar en detalle por temas de tiempo, pero los informes todos nos van llevando a un colapso planetario en muy poco tiempo. Estamos hablando posiblemente de en esta misma década o en la siguiente, ya llegamos a niveles críticos, donde va a costar mucho revertir, regenerar la biodiversidad. Ya tres cuartas partes de superficie terrestre, los ecosistemas, no están funcionando para brindar los servicios para la humanidad. Y este último informe que salió, que fue 20 años después de la reunión de Nagoya, donde nos habíamos comprometido a nivel global con 20 metas sencillas, ninguno de los 193 países siquiera llegó a la mitad de las metas. O sea, cumplir mitad de cada una de las metas. Entonces, no le damos la importancia. Últimamente han salido más informes en el tema de la degradación de suelos, donde en menos de 30 años ya el 90% de los suelos van a estar degradados. Yo no creo que lleguemos a 9 mil millones de personas. La población va a caer antes de eso. El reduccionismo de la ciencia nos lleva a predicciones que son basadas en factores aislados. Cuando ya vemos el conjunto, posiblemente podemos tener mejores ideas de soluciones. Estos mapas, por ejemplo, de erosión hídrica y eólica, o sea, Centroamérica y parte de Colombia, en la parte pacífica, pierde, son 60 o 50 vagonetas cargadas de suelo por hectárea. Y esas vagonetas vamos y las tiramos al río y caen al mar. Entonces, esto lo debemos a la agricultura, esa petroquímica que hemos ido pregonando durante muchos años. Y pensamos que el tema de las inundaciones con los huracanes y todo lo más, eso es un tema de construir mejores puentes, cuando realmente, si queremos reducir estos impactos, tenemos que regenerar los suelos y permitir que el agua entre los acuíferos y no vaya por escorrentías, llevándose lo poco que queda de suelos fértiles. Cambio climático, estamos llegando a puntos críticos, 38 grados centígrados en el Ártico por tres semanas el año pasado, la liberación de metano en el Ártico. En fin, hay muchos de estos indicadores que ya dicen que estamos llegando a un punto tal vez de no retorno y que tenemos que tomar soluciones muy, muy grandes. Y de nuevo, es más allá de reducir emisiones. Porque esto no va a cambiar. O sea, el año pasado empatamos con 2016 en temperatura. Y el tema de las pandemias. O sea, este reporte es del año pasado, a finales, donde básicamente, si lo pueden ver en más detalle, hay 800 mil virus desconocidos que podrían jugar el mismo rol de COVID si seguimos destruyendo la biodiversidad. Entonces, pongámosle que esté exagerado por 10 veces o por 100 veces, igual tenemos suficientes virus para ponernos de rodilla mucho más tiempo. Y el tema preventivo es lo que tendríamos que enfocarnos, porque el tema curativo lo estamos viendo. Si hubiéramos metido los recursos que se metieron para desarrollar vacunas y para el colapso que generó el COVID, en resguardar la biodiversidad y cumplir las metas, ahí no estaríamos donde estamos. Entonces, esa visión a largo plazo, yo creo que es fundamental incorporarla en nuestro pensamiento. Hay diferentes modelos que tenemos. Kate Raworth puso los límites planetarios alrededor y en el centro puso el desarrollo social, la fundación social. Y esto es una infográfica que permite comparar mucho los países. Ella nos está colaborando a través del laboratorio en nuestro quehacer. Entonces, por ejemplo, yo que soy descendiente de alemanes, Alemania ha sido insostenible de antes que yo naciera. O sea, su biocapacidad está muy por debajo de la huella ecológica que tiene. Y si miramos el donut, por fuera en rojo, los límites planetarios, vemos que sí, en la parte social, Alemania está completa. Está todo celestito bonito. Pero ¿a qué costo? Entonces, Alemania logra un desarrollo chupándole los recursos a otros países, porque ella no tiene esa capacidad de mantener ese consumo social. Si analizamos Chile y Costa Rica, Chile es el país número 22, si no me equivoco, en competitividad mundial, el modelo del Banco Mundial, el modelo del BID para América Latina. Ambos países somos ya insostenibles. O sea, nuestra huella supera nuestra biocapacidad. Pero si miramos esta dona, en el caso de Chile, han excedido muchísimo sus límites planetarios y tienen, antes del COVID, tenían el doble inequidad de Costa Rica. Entonces, ese tipo de desarrollo no generó un bienestar social real. Disculpa, Eduardo. Antes de que sigas, como estamos hablando tanto de la dona, donut, de la dona, ¿podrías explicarnos rápidamente, sí que algunos lo conocen, otros no lo conocemos, la parte azul, ¿qué significa? La parte verde, ¿qué significa? Y la línea roja, ¿qué significa? Ok, perfecto. Sí, la parte azul, ahí está abajo. En rojo, satisfacción de vida, salud, nutrición, sanidad, ingresos, equidad. En rojo, en caso de Chile, es inequidad. Costa Rica, antes del COVID, tenía menor inequidad que Chile. Chile tenía el doble y por eso colapsó, en realidad. O sea, la sociedad chilena, en el 2019, llegó y dijo, ya no más. A pesar de tener el nivel de desarrollo que tienen. En la parte roja, en externa, son los límites planetarios. Es el gráfico anterior que mostré en global, pero ya para cada país. Y el área verde sería la dona ideal. O sea, ahí, si logramos estar ahí, estaríamos en equilibrio entre lo social y nuestra capacidad planetaria para cada país. Ahora les voy a mostrar un gráfico donde lo explico un poco mejor. Entonces, si analizamos Chile, Costa Rica, Alemania, en salud y bienestar, por ejemplo, Chile está por debajo, muy por debajo de Costa Rica, Alemania. Entonces, aquí, con este gráfico, yo digo Costa Rica es mejor ejemplo de desarrollo que Alemania. Alemania está subdesarrollada porque ha logrado una satisfacción de salud y bienestar, pero una huella ecológica mucho mayor que Costa Rica. No somos perfectos, tenemos que trabajarlo mejor, pero definitivamente tenemos una capacidad de satisfacer la parte social. Aquí podemos comparar Colombia. Ustedes pueden entrar a estos gráficos en la Universidad de Leeds. Vemos que Colombia tiene más rojos internos en la parte social, tiene más brechas sociales y tiene algunos límites planetarios que ha excedido, pero si comparamos la población, aquí también vemos que realmente Colombia tiene mucha capacidad de llegar a un don ideal de manera rápida si logramos incorporar un desarrollo social real y no solamente enfocado a un desarrollo económico. Tenemos que alejarnos de los indicadores tradicionales, o sea, el producto interno bruto, que yo le digo producto interno para brutos, nunca tuvo correlación con desarrollo y seguimos midiendo el avance de un país basado en el TIP. Entonces, nos toca realmente cambiar y nos toca darnos cuenta que nosotros dependemos de la naturaleza, ella no depende de nosotros, no necesita que nosotros la cuidemos. Primero, tenemos que habernos dado cuenta que realmente ella, si está funcionando, nosotros sigamos vivos. Si ella no funciona, nosotros nos desaparecemos muy rápidamente. Entonces, de nuevo, nos dio esta alarma y eso nos tiene que llevar a reinventarnos. O sea, es un renacer, es un cambio paradigmático, no es cosmético. Tenemos que realmente pasar, yo antes que trabajaba en el tema activismo, pensaba en revolución, ahora estoy convencido que es una evolución. Tenemos que pasar del modelo ego, ego-economía, ego-sociando, está el hombre arriba, la mujer abajo y la vida. Por esta fase de eco, aquí está la bioeconomía, por ejemplo. Yo participé en los años 90 de la desarrollo de la economía ecológica y para nosotros aquí en Costa Rica el pago de servicios ambientales era el non plus ultra. Hoy tengo dudas, creo que uno le puede poner valor a la naturaleza, pero no debería ponerle precio. Hay cosas que para los economistas tradicionales el precio ayuda, pero para un cambio de nuestra mentalidad tenemos que empezar a hablar de valor y no de precio. Entonces nos toca ir hacia CEBA donde es la humanidad al servicio de la vida, al servicio del planeta. Y esto lo tenemos que construir. No podemos quedarnos esperando que alguien lo haga. Naciones Unidas no lo va a hacer, los gobiernos no lo van a hacer. Esto viene de la población, la sociedad civil, todo el mundo colaborando en co-crear ese futuro. Nos dicen que tenemos que adaptarnos. La verdad es que sé que hay que aprender a hacer algunas cosas con un colapso planetario, pero yo creo que tenemos una oportunidad enorme todavía de reconstruir o regenerar el planeta para construir nuestro futuro. Y eso lo hacemos a través del desarrollo regenerativo. Entonces, ¿qué es? Un desarrollo a favor de la vida. O sea, un estudio de impacto ambiental hoy que permite minimizar o reducir impactos ambientales es legal, pero es inmoral. Entonces, y no es un tema de pérdida de competitividad económica, etc. Podemos generar mejores resultados haciendo las cosas regenerativas. Tenemos que cambiar del reduccionismo a un enfoque holístico y tenemos que cambiar las métricas que usamos para medir el avance. Entonces, para terminar, regenerar Costa Rica justamente es esa base. Construimos el futuro que queremos. Luis va a hablar de estos tres horizontes. Pero básicamente es que no vale la pena seguir peleando con el sistema anterior. Tenemos que crear un mejor sistema que haga que la gente migre a ese mejor sistema y haga obsoleto el sistema anterior. Entonces, el sistema anterior se va a caer por sí solo sin necesidad de seguir peleando contra él. Esta es la complejidad y eso es una parte nada más de regenerar Costa Rica. Tiene muchas dimensiones. No es fácil manejar proyectos tan complejos. Tenemos tres años y realmente en los últimos seis meses hemos podido avanzar un poco más en desarrollar estrategias para incorporar estas seis dimensiones de una manera integral. Y esto realmente, muy rápidamente, pasar por el concepto de regeneración. Esto es de Bill Reed, modificado por Daniel Ball. De esos sistemas degenerativos que tenemos, tenemos que pasar a los que aprovechan los flujos de energía. Y justamente en estos momentos, la práctica convencional es respetar las leyes, pagar las multas. Lo sostenible es minimizar impacto. Si no logramos realmente ir hacia la regeneración, vamos a fracasar con humanidad. Entonces, ¿cómo se hace en la práctica? Suena muy bonito en la teoría. Bueno, es sobre el paisaje, sobre bioregiones. Es un enfoque de paisaje, es la gente local que vive en ese paisaje la que tiene que definir la gestión del territorio. No puede ser alguien en una oficina central que decida qué ocurre en el territorio. Entonces, tenemos que trabajar la parte social, la parte cultural es fundamental, la parte política local y el componente espiritual para mí es fundamental. Pero tiene que ser a través de esas capas y no desde las disciplinas. No hay que tener chance de entrar a un desarrollo territorial, pero rápidamente estamos buscando entonces una resiliencia ecológica, una resiliencia social, una regeneración de la cultura, sobre todo la recuperación de la autoestima en las comunidades locales para que se sientan empoderadas, economías regenerativas, una política donde ojalá tengamos más mujeres jóvenes entrando a la política pública, porque la mujer tiene el principio femenino del cuido que el hombre no tiene. Y ese tema de una empatía, una conciencia plena que va a ser fundamental. Entonces, hay muchas metodologías, esto no lo voy a entrar en detalle, ustedes pueden entrar al laboratorio de la economía del DONA, está en español ya varios de los informes, pero en el caso de Costa Rica, entonces lo que estamos haciendo es viendo a ver cómo revertimos los límites planetarios que se han seguido y cómo completamos el desarrollo social. Y eso es a través de un desarrollo local. Entonces, pasar a esa DONA de Leal, eso no lo estamos haciendo solos, es una gran cantidad de socios globales y locales y requiere ese nivel de cooperación. Y como la agricultura es responsable, el 80% de los cambios, pasamos a ver cómo trabajamos desde la agricultura el resto del desarrollo territorial. Entonces, entender que estamos hablando de biología y no de química. Tenemos mucha experiencia ya, Félix, el que está aquí impartiendo los primeros talleres durante COVID, es fundador del programa de seguridad alimentaria de Cuba. Ahora hay beneficios adicionales, ya la ciencia está avanzando mucho, solo con revertir la ganadería de la tradicional a la holística, podríamos capturar más CO2 y meterlo debajo del suelo que las emisiones globales. Entonces, tenemos chance de revertir el cambio climático en menos de 30 años si transformamos los sistemas de producción. Esto ya está saliendo al medio, o sea, los que no han visto el documental, véanlo, hay varios documentales ya saliendo en esta línea. Entonces, esto hay que hacer a nivel de territorio, desde la agricultura, en el caso nuestro, en esa zona que estamos trabajando en Costa Rica, Guanacaste, es la zona turística, entonces, cómo vincular a un turismo regenerativo, que no tengo chance de explicar ahora lo que es, pero también pasa por gestión municipal, por establecimiento de corredores biológicos, por un sistema de gobernanza territorial participativo, y sobre todo brindándole alternativas. Esto durante los dos huracanes que tuvimos el año pasado, los sistemas de cultivo que establecimos, la gente siguió comiendo a pesar del huracán. No podemos olvidarnos de usar el conocimiento tradicional, este es don Manuel Castellanos, un indígena lacandón, en un terreno baldío, una universidad muy famosa a nivel internacional, no logró la regeneración del paisaje, don Manuel sí. Entonces, el conocimiento tradicional y don Manuel tiene más del 5% de carbono en el suelo a 60 centímetros de profundidad. Entonces, tenemos que hacer el diálogo de saberes e incorporar otras formas, y esto implica cambiar la educación. De la competencia tenemos que pasar a la co-creación. Todos tenemos que aportar a un nuevo conocimiento y evitar la resistencia. Yo, como dije, no me voy a pelear con los que se niegan aceptar que podemos hacer este cambio y hay que simplemente demostrarlo. Entonces, estamos haciendo métricas, vamos a demostrar cuánto carbono vamos a fijar, vamos a demostrar cómo aumentamos la producción. Ayer estuve en campo, a las tres semanas la gente está cosechando alimentos de un pasto deteriorado a una agricultura regenerativa en menos de un mes. Entonces, se nos abren nuevas oportunidades, como dice el mismo Papa Francisco y eso es lo que tenemos que aprovechar porque ya tenemos que tomar la decisión. Estamos ya en un momento crítico donde si no actuamos los próximos años y tendríamos que haber actuado hace 20 años, no vamos a tener chance de regresar. Y yo espero que mi hijo me pueda decir gracias, padre, por haberlo intentado. Ojalá me pueda decir por haberlo logrado, pero no quiero que me reclame porque terminé de hipotecar su futuro. Entonces, la gran pregunta es si vamos a poder actuar a tiempo. Gracias. Gracias.